Yo leía poemas y tú estabas, Carlos Pellicer Cámara. Yo leía poemas y tú estabas, tan cerca de mi voz que poesía. Eres nuestra unidad y el verso apenas, la pulsación remota de la carne. Esta parte del poema me gustó por la forma en la que dice que la poesía y su voz era lo que lo unía con alguien que era especial para él.